Yo iba pensando que íbamos a estar con mis viejos, mi hermana y algún pariente más. Pero también habían invitado a Anto, a Juanma y a Horacio. ¿A Horacio? El amigo de Juanma, el que me hizo el body paint, ¿te acordás? Sí, ahora lo recuerdo. Así que me llevé una sorpresa hermosa. Chicas, ya estamos grabando. Uy, ¿sabés qué, Mauri? Sí, jefa. Estaría bueno que nos avises antes de apretar el botoncito para grabar. Nos decís, chicas, empezamos a grabar, nosotras nos preparamos y recién después apretas el botoncito. Está bien, jefa. Todo bien, Mauri. Es que es nuevo, ¿viste? Sí, por supuesto. Ya vas a aprender. Bueno, larguemos entonces. Para hoy tenemos un programón. Primero, un tema que me encanta. Los mitos del orgasmo femenino. Uy, qué bueno. Así que espero que hayas venido con todas tus opiniones para que hagamos debate. Claro que sí. Tendremos muchísimo para hablar. Y después del debate, tengo una sorpresita. ¿Otro relato de Balasrod? Shh, shh, shh. No spoilees. Uy, perdón. Está bien, no pasa nada. Listo, Mauri, cuando quieras, manda la cortina. Hola, bienvenido a Letras Ardientes, un recorrido auditivo por los confines de nuestros deseos. Yo soy Fátima, la capitana de esta nave hecha de susurros que navega por los mares del erotismo. Prepárate, el viaje está por comenzar. Y entonces, ¿estuvo lindo el cumple? Sí, hermoso. No me esperaba que vinieran todos ellos. Fue una sorpresa re linda. Me alegro mucho. Yo no sabía nada de que estaban preparando una juntada. Si no, te invitaba. Pero fue una sorpresa. No hay bronca, Fati. No te disculpes. De todos modos, ese día estaba ocupada con una cita. ¿Con tu amo? Así es. Y ya sabes que no puedo faltar. Sí, sí, obvio. ¿Y cómo estuvo? Uf, maravillosa. Bueno, me alegro mucho. Después me contás los detalles. Ahora empecemos con el tema de hoy. Los mitos del orgasmo femenino. ¡Uy! Toma, hijo de... ¿Qué pasó? Un mosquito. ¿Un mosquito aquí dentro? Sí, están en todos lados. Hay como una invasión. Antes, en mis tiempos, esas cosas no pasaban. ¿En tus tiempos? Sí, bueno. Hace un par de años, ponele. Cuando empezaba el frío, los mosquitos desaparecían. Y recién volvían, tipo, en diciembre. Cuando empezaba a hacer calor de nuevo. ¿Ha de ser por el calentamiento global? Están cambiando muchas cosas en el medio ambiente. Aunque digan que es todo mentira. Sí, tal cual. El otro día, no lo podía creer. Me empezó a rondar un mosquito en lo mejor del acto sexual. ¿Nunca te pasó? No, por suerte nunca. Fue un bajón. En bolas, en pleno garche, empezamos a los cachetazos tratando de matar al mosquito. Fue muy bizarro. Y todo el clima erótico se fue al demonio. Tuvimos que interrumpir para ir a poner el aparatito de los mosquitos. ¿Y después no volvieron a empezar? Sí, después sí. Pero en el momento fue un bajón. Eso del coitus interruptum por culpa de un mosquito, te da mucha bronca. Claro, me lo imagino. Pero bueno, Vicky, basta de pavadas. Vamos al tema de hoy. Mirá, tenemos este artículo de Cuídate Plus que habla de los seis mitos del orgasmo femenino. Hagamos así. Vos leme cada uno de los mitos y yo te doy mi opinión. ¿Dale? Y obvio, vos dame tu opinión también. Y después, comparamos con lo que explica el artículo a ver si coincidimos. Excelente. ¿Empiezo? Sí, sí. Obvio, cuando quieras. Ok. A ver. El primero dice, hay más de un tipo de orgasmo. Mito o realidad. Uy. Déjame pensar. Eh, sí. Sí, sí. Para mí hay distintos tipos de orgasmos. Puede ser vaginal o del clítoris. También se puede tener un orgasmo por frotación por encima de la ropa. Hay mujeres que llegan al orgasmo por estimulación de los pezones. Y no sé, capaz, hay más tipos. ¿Vos qué decís? Que no, el orgasmo es uno solo, es único, porque en realidad se produce en el cerebro. Lo que sí hay son distintas formas de estimulación para llegar al orgasmo. Ah, qué piola. Lo sabes porque lo acabas de leer. Es que sí, yo no lo sabía. Pero aquí concuerda con lo que tú decías. Algunas mujeres llegan al orgasmo acariciando los pechos, o por el estímulo de la zona anal, o fantaseando y contrayendo el suelo pélvico, o incluso durmiendo. Es como hablábamos la otra vez de los sueños húmedos, ¿te acuerdas? Sí, tal cual. Pero después aclara que la experiencia orgásmica es única, y no varía según la zona de estimulación. Bueno, sí, pero para. Lo que sí varía es la intensidad, o capaz, la calidad del orgasmo. Que no me vengan, el orgasmo por estimulación del clítoris es mejor que cualquier otro. Sí, eso es así para ti, pero no es igual para todas las mujeres. Es como hablábamos la vez pasada. Yo, por ejemplo, prefiero la penetración. Ok, tenés razón. Bueno, el primer mito, entonces, es falso. No hay distintos tipos de orgasmos. ¿Qué más tenemos? Segunda creencia. Si no tienes un orgasmo, no has disfrutado de la relación sexual. Y bueno, eso es muy subjetivo. Disfrutarla, la disfrutas igual. Pero si no hay orgasmo, es como que te falta un cierre. Salvo que estés practicando sexo tántrico, en donde no se busca el placer físico. Pero en el sexo normal, digamos, si no llegás al orgasmo, es como verte toda una película y no ver el final. La película puede ser muy buena, la disfrutabas todo bien, pero no te podés quedar sin ver el final. ¿Qué opinas? No leas, ¿eh? Ok, ok, no leo, pero coincido contigo en un 100%. Está bien, ¿y qué dice el artículo? Dice, la satisfacción sexual puede encontrarse en el acto completo, desde la conexión emocional hasta las caricias y la intimidad compartida. Muchas mujeres experimentan placer y disfrutes sin llegar al clímax. Es importante reconocer y valorar estas experiencias como parte integral de la vida sexual. El cuerpo no está todos los días predispuesto al orgasmo y hay que saber escucharlo. Sí, se entiende, pero sigo pensando que es algo subjetivo. Si en una relación hay mucho amor, mucha conexión emocional, como dice el artículo, está bien, ahí no hace falta llegar al orgasmo. Pero en una relación más carnal, más primitiva, y ahí el orgasmo es necesario, me parece, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más tenemos? Veamos, los orgasmos son mejores cuando son en pareja. No, falso, terriblemente falso. ¿Tanto así? Pero claro, corazón, bueno, yo porque hago un culto de la masturbación, de la autosatisfacción. Yo solita he tenido unos orgasmos increíbles. Me encanta también el orgasmo en pareja, ojo, pero no te acepto que necesariamente los orgasmos en pareja sean mejores. ¿Vos qué decís? Bueno, yo no estaría tan de acuerdo. Me parece que la interacción entre dos personas, el contacto piel con piel, las miradas, las voces, todo eso hace que el placer sea más intenso. Sí, pero volvamos a lo que decía antes el artículo. El orgasmo se produce en el cerebro. Si vos te abstraes del mundo, te metes a fondo en tu imaginación y al mismo tiempo te masturbas, podés tener sensaciones tremendas. Pero bueno, capaz, vos tenés razón. ¿Qué dice el artículo? Veamos, dice, los orgasmos individuales también pueden ser profundamente placenteros. La calidad del orgasmo no depende de la presencia de una pareja. No, no, viste, viste. Fati, eres muy competitiva, ¿no? Nah, es joda. Pero, ¿qué más dice? La masturbación es una forma válida y enriquecedora de experimentar orgasmos, permitiendo un mayor autoconocimiento y autonomía sexual. Los orgasmos compartidos pueden ser maravillosos, pero también puede suceder que a veces, porque estés más desconcentrada, porque la pareja sexual sea nueva, estés más pendiente de la otra persona. Claro, es cierto. Sí, o, por la razón que sea, el orgasmo sea más mediocre. Aún así, quizás por el cariño, por el hecho de compartir, por el momento que se esté viviendo y por todo lo que puede envolver una relación sexual, cuando se recuerda a posteriori, puede ser que se rememore como muy bonito. Estamos de acuerdo. ¿Qué más tenemos? Las mujeres tardan mucho en llegar al orgasmo. Sí, dale. Voy a traer mi pingüinito y vamos a ver cuánto tardamos en llegar al orgasmo. ¿Qué dice ahí? Existe la percepción de que las mujeres tardan más en alcanzar el orgasmo que los hombres. Aunque hay factores que pueden influir en la excitación y el tiempo necesario para alcanzar el orgasmo, En la masturbación solitaria, muchas mujeres pueden llegar al orgasmo en cuestión de minutos, similar a los hombres. Y al menos, también. En contextos de relaciones sexuales compartidas, el tiempo puede variar debido a factores emocionales, de comunicación. Bueno, sí, sí. ¿Qué más? A ver. Todas las mujeres pueden tener más de un orgasmo en una misma relación sexual. No sé si todas. Yo he tenido más de uno. ¿Y vos? Sí, también he tenido dos orgasmos en ocasiones. No es lo habitual, pero me ha ocurrido. ¿Y qué dice acá? Dice que algunas mujeres pueden experimentar múltiples orgasmos durante una misma relación sexual. Y que el periodo refractario en las mujeres es menor que en los hombres. No sé qué significa eso. Supongo que quiere decir que nosotras tenemos que esperar menos tiempo que los hombres para tener un segundo orgasmo. Pero sigue. Sin embargo, la capacidad de tener múltiples orgasmos varía entre las mujeres. Y no es una medida de satisfacción o desempeño sexual. Algunas mujeres pueden tener múltiples orgasmos, mientras que otras pueden no tener ninguno. Y ambas experiencias son igualmente válidas y satisfactorias. Bueno, sí, o sea, puede que sí. Como puede que no. ¿Qué más? El orgasmo femenino está relacionado con la eyaculación. Uy, esa no la sé. ¿Vos sabes? Tampoco. Veamos qué dice aquí. Dale. Aunque las mujeres tienen la capacidad de poder eyacular, tanto a través de la eyaculación femenina como en squirt, el orgasmo es un proceso totalmente independiente. Ajá, mira vos. Se piensa que si se tiene un orgasmo muy potente, se va a experimentar un squirt como consecuencia. Pero no es cierto. El orgasmo femenino, así como el masculino, y la eyaculación son respuestas separadas del cuerpo, independientemente de que se puedan tener ambas a la vez. Que en muchos casos es lo que suele suceder. Sin embargo, la eyaculación puede ocurrir sin un orgasmo y viceversa. Interesante. Eso de que en las mujeres el orgasmo y la eyaculación son cosas separadas, lo suponía. Pero lo que no sabía es que en los hombres también. Pues así parece. Yo tampoco lo sabía. Un día vamos a tener que hablar del squirt, ¿no? Sí, sí. Deberíamos. Es que hay mucha fantasía en torno a eso, sobre todo por los videos porno. Pareciera que si tenemos una fuente acá en la vulva, si nos sale un tremendo chorro disparado, significa que gozamos como locas. Y no tiene nada que ver, me parece. Y sí, es lo que dicen aquí. Pero convengamos que en el porno es todo falso. Los hombres también tienen eyaculaciones interminables, que parece que pudieran llenar cubetas enteras de celos. Tal cual. Ok. Entonces, ¿qué más? Veamos. Masturbar se puede ayudar a mejorar los orgasmos. Sí, definitivamente sí. Y si ahí dice lo contrario, están totalmente equivocados. Aquí dice lo mismo, básicamente. Te leo. Esta creencia sí tiene una base cierta. La masturbación es una herramienta poderosa para el autoconocimiento sexual. Conocer el propio cuerpo a través de la masturbación permite identificar qué tipos de estimulación, movimientos y ritmos te resultan más placenteros, lo que puede mejorar la calidad de los orgasmos. Este autoconocimiento es fundamental para comunicar las necesidades y deseos a la pareja, mejorando la experiencia sexual compartida e individual. Excelente. Me encanta que coincidamos. ¿Hay más? Sí, sí. Uno más. Adelante entonces.